Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Tenemos que agradecer por supuesto al entrenador Luis Soler, quien ha permitido por supuesto el entrenamiento durante toda esta semana para la San Pirata y la Princesa de la Feria Internacional de San Sebastián, estas 12 adolescentes quienes han recibido instrucción no solamente de la preparación física, sino también de su entrenamiento y esa asesoría para mantenerse siempre en forma y mantener su cuerpo sano. Gracias a Body Trending Gym, por ese apoyo que le ha prestado a la San Pirata, a la Princesa de la Feria Internacional y por supuesto a la gente de ConestiloDigital.com que en la tarde de hoy nos han acompañado. Estamos aquí en el Body Trending Gym, entrenándonos para la elección, es donde nos encontramos haciendo ejercicio de diferentes formas. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. El día de hoy nos encontramos aquí en el Body Trending Gym, el día de hoy nos encontramos aquí todas las muchachas de aspirantes a la corona de Penisopis 2014. Por así estar más saludables el día de hoy nos encontramos aquí en el notch, es que es un trabajo que nos ayuda. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.